Hola Raúl, ¿qué tal? Mira, partido jugado el sábado por la tarde a las 7 y media en Aleya Aleya 2013-2, Pladenboet 4 Pues partido disputado en unas condiciones un poquito raras y diferentes ya que un horario un poquito especial a las 7 y media de la tarde en Aleya con algo más de frío de lo normal Partido que empezamos muy bien, controlando bastante el juego esperando un poquito al rival porque no sabíamos bien bien cómo jugaba un rival bastante competitivo que intentaba lanzar mucho en largo buscar espacios en que el campo es muy pequeño, muy estrecho pero bueno, buscaba mucho el balón en largo nosotros aguantábamos bien y bueno, en cuanto teníamos control de balón intentábamos hacer transiciones rápidas para conseguir jugadas de ataque nos salió bastante bien, el equipo estuvo muy bien tácticamente estuvimos muy bien sobre el campo y bueno, eso hizo que rápidamente consiguieramos un robo de balón en el centro del campo que hizo una transición rápida con pase de canal a Mati y nos poníamos por delante sí que es verdad que a los pocos minutos ellos en un balón largo, en un despiste defensivo nos consiguen empatar uno a uno pero luego volvemos a tener el control cambiamos tácticamente un poquito intentamos apretarles más arriba para que no puedan lanzar tanto lo conseguimos, lo conseguimos tuvimos tres o cuatro buenas ocasiones para ponernos por delante y al final llegó el gol de Palau en una falta en una falta directa muy bien lanzada por debajo de la barrera nos ponía dos a uno a falta de diez minutos aproximadamente del final de la primera parte con el uno-dos en el marcador luego llegó la jugada del partido porque bueno, ellos tenían a su número cuatro con una amarilla hay una falta muy clara de tarjeta que no saca al árbitro la tarjeta y en la siguiente jugada sí que en una jugada en medio campo, una falta que es clara le sacan la segunda tarjeta a nuestro central y nos quedamos con uno menos nos quedamos con uno menos durante cerca de 60 minutos por delante y bueno, y todo cambia un poco, ¿no? a partir de ahí nos vamos al descanso hablamos, colocamos y cambiamos a un jugador recolocamos el equipo y bueno, lo que hablamos sobre todo es que tengamos calma que temporicemos el juego que intentemos tener mucho control de juego sobre todo en el centro del campo para eso hacemos también los cambios que hacemos y nos sale perfecto la verdad que la segunda parte es de diez del equipo a pesar de estar con uno menos tenemos el control de juego conseguimos controlar y tener muchas ocasiones de gol incluso con uno menos y gracias a eso pues llegan los dos goles los dos goles en la segunda parte que nos ponen uno cuatro el equipo rival intenta, intenta, intenta pero nosotros hacemos dos líneas muy potentes defensivamente dos líneas de cuatro atrás con un delantero arriba nos sale perfecto, estamos muy bien colocaditos el campo ayuda también porque es estrecho y no hay espacios ellos no consiguen llegar y bueno, nosotros en cuanto conseguíamos robar el balón controlábamos el juego y en salidas por bandas y con Barris por centro acabamos marcando los dos goles que nos faltaban primero con un golazo de Abdu desde 30 metros aproximadamente un gran gol que entra por la escuadra y luego una muy buena jugada, una transición que acaba Barris marcando también y nada, ellos marcan ya cuando se estaba acabando el partido un rebote, una jugada de balón parado pero bueno, en definitiva tres puntos muy importantes tal como se había puesto el partido con un jugador menos casi, bueno, más de la mitad del encuentro y muy satisfechos de lo que estamos haciendo en las últimas jornadas el equipo cada vez entiende mejor lo que queremos tácticamente el equipo está muy 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 bien ya en Aréns, a pesar del empate que no fue merecido yo creo jugamos muy muy buen partido y bueno, esa es la dinámica la dinámica es positiva seguimos sin perder ningún partido esta temporada y seguimos en los puestos de arriba que es la idea, es estar luchando ahí con todos los equipos que podamos y seguir luchando por los puestos altos la próxima semana tenemos nuestra presentación delante del Cabrils y bueno, intentaremos seguir con esta racha de resultados venga, un saludo gracias Gracias. Gracias.